Desde hoy, esta vida no es la misma Sus latidos se escuchan más a prisa Su llegada es la mejor noticia Con amor les damos la bienvenida Qué felicidad sentirlos en el alma Ya queremos conocer su sonrisa y su mirada Rayos de luz que nos llenan de alegría Un renacer que alivia las heridas Rayos de luz que iluminan cada día Dos corazones dan sentido a nuestras vidas Rayos de luz Rayos de luz Un milagro de la vida Un cuento de hadas Con la historia más bonita Rayos de luz Lleno en todo de armonía Amor eterno Entregados sin medida Rayos de luz Rayos de luz Rayos de luz Amor eterno 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 Gracias.